Tras la posible ruptura del noviazgo entre Daniela Álvarez y Lennar Bandera, ninguno de los dos ha querido hablar del tema. Muchos internautas siguen asegurando el quiebre de la relación debido a que ya no se ven juntos. Sus detractores, quienes no paran de estar muy pendiente de ellos, han estado notando que algo no está bien y confirman el rumor que tanto ha estado circulando. El no estar juntos y dejar de seguirse en Instagram sigue dando de qué hablar. Ahora, luego de que Lennar colgara un video sorprendiendo a la familia con su llegada a España para disfrutar de la Navidad y no estar junto a Daniela, se estaría confirmando de que no dieron para más. El actor acompañó su corto video con un sentido mensaje en el que Ricky, hermano de Daniela, también se pronunció. Decidí dar una sorpresa a toda mi familia en Mallorca y los tenía engañados respecto al día que volví a casa. Es especial porque en febrero casi no me despedí de ellos. Nos vemos en tres semanas, dije. Luego cerraron aeropuertos y entre una cosa y otra he llegado 10 meses después. Este año me deja muchos aprendizajes y uno de ellos es la de valorar lo que tenemos y a la vida misma es un regalo. Un año muy loco y difícil para la mayoría de nosotros, pero estoy seguro que ha sido una etapa de transformación y cambios, al menos para mí. Os deseo una feliz Navidad para todos con mucha salud y amor. Recordemos que Bandera llegó a Colombia en el mes de febrero del presente año debido a sus proyectos profesionales. Sin embargo, por cuestión de la pandemia se vio obligado a continuar en el país. No obstante, como siempre mantuvo comunicación con Álvarez, se enteró de la difícil situación que estaba por venir y optó por acompañarla para afrontar juntos los duelos de la vida. Es por eso que ambos decidieron darse una nueva oportunidad en el amor. La pareja que dejó durante muchos meses el verdadero significado del amor se ganó el corazón de millones de personas que hoy extrañan las publicaciones que compartían con frecuencia en sus perfiles de Instagram. El rumor sigue creciendo como espuma y tomando fuerzas cada día. Y luego de todo esto, ¿qué opinas del tema? Déjanos tus opiniones y no olvides de suscribirte a nuestro canal de entretenimiento.